Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal y hoy vamos a hablar de All Night Long de Ramón Monegal Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y hoy vamos a hablar de All Night Long de Monegal y esta es una fragancia que tiene un nombre muy, muy, muy bien puesto porque lo primero que haces cuando tienes una fragancia así es echártela, obviamente entonces, ¿a qué huele esto? huele a una piña súper dulce, pero súper dulce o sea, se está derritiendo la piña en la mano, o sea, estás como, ¿pero qué es esto? una dulzura, una parte cítrica, una parte de piña súper dulce pero tiene, por otro lado, una parte que es al lado del mar tiene esa sensación salada, tiene una sensación de flores blancas una sensación más cremosa, tiene una parte vainillosa y según sigues oliendo, dices, es que tiene un punto, no sé si es exactamente ahumado pero le da un punto de oscuridad, un punto de musgo oscuro, un punto de oscuridad y empiezas a decir, pues esto es como si estuviera cerca del mar en la playa, de noche, en un chiringuito, changarro, como que sea que lo digáis tomándome una piña colada, una bebida dulzona, alcohólica, gustosa y que me está diciendo, bah, hoy me lo voy a pasar de locos hoy, vamos, veo amanecer seguro a eso huele esto huele a alegría, huele a verano huele a atracción y es una fragancia muy, muy, muy dulce yo, últimamente, no sé, bueno, últimamente no desde que empecé con el canal parece que todo lo que lleva piña es a Ventus no, no se parece a Ventus en nada esta es una fragancia mucho más dulzona o sea, si tuviera que decir que se parece a algo para mí sería una revisitación de la fragancia Olé que tiene en esta misma marca porque Olé es piña dulzona con canela salvando todas las distancias y esto es una piña muy dulzona cítrica, por un lado oscuro por un lado cremoso acuática o sea, es una cosa muy llamativa entonces, este es un perfume que cuanto más calor haga cuanto más de noche sea cuanto peores sean vuestras intenciones mejor que mejor es una fragancia ¿queréis llevarla por el día? pues funciona muy bien y esta, yo, sorprendentemente es de las fragancias que muchas veces cuando me preguntáis es que en mi país o en donde yo vivo hace un calor loquísimo ¿qué fragancia me recomiendas esta? esta o sea, es que esta aguanta un calor de locos pero sobre todo de noche o sea, esto de noche en verano es el non plus ultra y además es muy sexy huele muy bien y es muy diferente a todo es verdad que durante estos últimos años se han convertido las fragancias gourmand gourmand como comestibles las fragancias que cuando te las pones te quieren pegar un bocado se han puesto muy muy de moda bueno, pues esta estamos entre gourmand y frutal dulzona sexy no estoy tan seguro que sea gourmand de que te vayan a comer tanto como la sensación de es que huelo a piña colada huelo a diversión huelo a alegría y eso es que no es comparable a nada entonces, para mí es una fragancia absolutamente unisex funciona exactamente igual con hombres y mujeres por igual no creo que lo vayan a comprar más los hombres o las mujeres y además da igual es una fragancia que hay que probarse en la vida y sentir si es para vosotros o no para mí esta es una invitación pero es una invitación a la alegría es una invitación a salir una invitación al verano el verano está aquí y lo voy a pasar de locos esto es el no va más ya esto no hay un paso más no un plus ultra o sea, esto ya es de aquí al infinito o sea para mí es un perfume que quizá cuando llegó o cuando sí, otra vez es un perfume que la primera vez que la olí dije pues yo es que esto entre lo o sea lo dulzón que es la sensación de humedad que genera y que hacía frío pues no le encontré el punto pero oye ha empezado a hacer calor un calor loco y esto ha sido una salvación o sea es un perfume que es que dices tú pero ¿cómo puedo oler tan bien? pues puedo pues puedo entonces normalmente que yo no soy fan de las fragancias de verano de día de calor de pues bueno pues esta sí lo es aquí ¿qué os puedo decir? cuanto más calor mejor hombre si os vais a meter en las pozas del infierno para probar el que a 450 grados esto aguanta la temperatura pues no lo hagáis no lo hagáis hijos míos pero lo que sí que te digo es que esta fragancia con calor funciona de locos de locos igual que la isla blanca ¿vale? pero esta yo creo que la isla blanca es como el calor total de día y esta es tanto de día como de noche aunque brilla más que el sol de noche es una locura así que para mí una fragancia estupenda estupenda y como digo la primera vez que la olí que fue sobre todo con época de o sea por fechas sí que estábamos cerca del verano pero por temperaturas no acompañaban por lo menos los días que yo la probé pero es que ahora llevo varios días de mucho calor llevándome la isla es como hola pues eso hola proyecta alrededor de metro y medio dura sorprendentemente mucho porque con calor normalmente las francesas durarían muy poco pero esta dura tres, seis, ocho horas con alegría para el calorón yo hubiera dicho que iba a durar dos y no dura, dura, dura es verdad que se va encogiendo pero es una realidad que el olor cremoso piña dulce funciona maravillosamente bien y se te queda un olor en la piel riquísimo pero riquísimo ¿qué quieres que tenga? que la pruebes que la pruebes que la pruebes que la pruebes época del año para ponérsela en mi caso verano, verano, verano o un día que vaya a hacer un calor espectacular o me voy de vacaciones al Caribe o me voy a un sitio donde haya humedad haga calor o vaya a hacer un día de calorón esto 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 sexy gustosa acompaña funciona yo estoy muy gratamente sorprendido e insisto la primera vez que la olí que fue cuando hacía menos calor yo no estaba tan 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 emocionado como el día que me lo puse con un calorón de campeones y dije ole tú Ramón Monegal ¿qué más os voy a decir? que la pruebéis y que veáis si es para vosotros o no mientras tanto hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado dadle like suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de huéleme mucho hasta pronto adiós adiós adiós